La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Únimos ¡Gracias! 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 el Señor. Dios eterno y puro, dirige nuestra vida según tu nombre. Para que en nombre de tu Fils bien amado, nos portes y los frutos en abondance. Nos te demandamos. Oh Jesús, tu Fils, nuestro Señor y nuestro Dios, que vivirá la recto en el Señor, ahora y para el cielo de los tiempos. La primera lectura de la iglesia de Néhéria, capítulo 8, versículo 1 a 4 a 5 a 6, 8 a 10. Quand arriva la fête du septième mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des autres. On demanda à l'Esprit d'Esprit d'apporter le livre de la loi de Puyis, que le Seigneur avait donné à Israël. Alors, le prince Israël accordait la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants qu'on a, je comprends. C'était le premier jour du septième mois. Israël, tourné vers la place de la porte des autres, fit la lecture d'un livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de copain. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Israël se tenait sur une tribune de bois, construite tout d'extrême. Israël, ouvrant ouvrir le livre, tout le peuple croyait, car il dominait l'assemblée. Quand il lit le livre, tout le peuple se mit de lui. Alors, Israël bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple ne relève pas la réponse. Amen, Amen. Puis, ils s'inclinèrent, et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Israël lisait le passage dans l'écoute de la loi de Dieu. Puis, les lévites traduisèrent, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Israël, qui était prête, exclant, et les lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Le prenez pas de peur, le pleurez pas, car il pleurait tout en entendant les paroles de la loi. » Israël leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une foi à celui-là qui n'a rien de peur, car ce jour est consacré à votre Dieu. Ne vous affichez pas, la joie du Seigneur est votre renvoi. » A la joie du Seigneur, nous avons consacré à sa vie. La joie du Seigneur est la joie du Seigneur, qui est la joie du Seigneur. On est pris un peu. « Ces actes, nous-mêmes, quitte nous juifs, quitte nous pas juifs, quitte nous esclaves, quitte nous pas esclaves, nous tous nous dérassé voir la terre ¡Suscríbete! 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 los libros para contar los libros que han vivido en parte de nosotros, después de esa sila que han visto, después de su comenzar y que han servido las palabras que han transmitido los libros, después de su comenzar y decidí escribir en el libro, mi querido Teofil, para poder conocer la verdad y que te parezca y que te aprendes, aprendes, aprendes. Leza, Jesús, todo el mismo, enfocó el Espíritu en la Galilée. Los libros que han vivido en todas las regiones. Los libros que han enseñado en muchas reuniones. Todos los libros que han visto en todas las regiones. Los libros que han estado en las regiones, los libros que han estudiado en la educación. le levé pour le faire lexua y remet les livres prophétisa les levé les joints du côté qui écria l'esprit remet la soin c'est pour ça les sacrés les voyants annoncés pour vio bonne nouvelle guérisse avec écrasé prêche délivrance par prisonnier prêche lumière par avec renvoyer sa qui a maltraité en liberté prêche y a une année qui fait de mettre la plaisir y a un jour la récompense li léni 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 si et les lé si van m que nos enseñamos, todos los que nos están fijando en nosotros. Como nos dicen, el día de hoy, las palabras de la Biblia, realizamos nuestras orejas. Vamos a continuar a cantar, que nos ayude a cumplir con las palabras de la Biblia. ¡Aleluia! 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 Un texto para meditar su libro, para que me diga, la respuesta que Jesucristo bale. Y a todos los que se han firmado en el libro, que se han firmado en el libro, y le dice, y le dice, ¡Aleluia! Y a las palabras de la Biblia que se han cumplido, y se han cumplido. ¡Aleluia! 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 ¡Aluia! En el libro de la Biblia, en Israélica, El Israel se convirtió en el canal de Israel, y a los dos de la primera vez que David y a los dos de la segunda vez, etc. Y a una discusión entre otras personas, para que los péramos, para que las sus manos. Ahora que ya saben que el El David y a los dos de Los Damas, que le itengan. Y dice que esto es el mismo que ganaste el propio Piano porque bueno, a la época, los palos, los cargados, los cargados, los cargados y los propios de la vida, porque antes pues bueno tenemos que ser en cuenta, así que esta creciendo todo lo que sigue, y además es más bien que tengo que pensar, incluso antes de escribir, así que la creciendo y es más que comienzo, entonces luego nos thriveamos y se creciendo todo lo que queremos, es que somos buenos, sino que votamos en cuenta lo que nosotros no tenemos que elegir. Pero ahora mismo, por el hecho que es el Eterno que se ha elegido, se ha accentuado por el mensaje de una sola palabra, la referencia al pasado. La referencia al que el Eterno había realizado. Así que ahora, a partir del Prophete Marach, que se llama el pasado, Israel para entrar en 400 años de silencia del Eterno. El Espíritu Prophético se ha cerrado por su que es el hombre único que se ha apropos del pasado. No hay ninguna propiedad que se ha apropos del pasado. Ahora mismo, el Jesucristo dice Isaías y dice, no, a tiempo que dice, no, a decir que es el hombre único que se ha apropos del pasado, Es decir que es el hombre único que lo que es el hombre único que es el hombre de la Iglesia, es decir que el Jesucristo dice que un hombre único que se ha apropos del siglo, y se ha apropos del pasado, y se hace una progresión del Evangelio de la mujer. y dice hoy que se cumplió esta palabra de la Iglesia en otro caso, el Señor nos dios nos dios nos dios, que no nos dios se han sufrido yo digo que es la palabra del Padre y en el Padre, la palabra del Padre y en el Padre y en el Padre y en el Padre de los Censel de Dios y en el Padre de los Censel de Dios y en el Padre y en el Padre lo que yo mismo era en otros ojos y la religión es cuando alguien le va a que lo que dice el Señor es tuyo y hay algo que decir es algo que el Señor es hier mismo que el Señor es el Señor que la gente era capaz de dejar el Señor es el Señor es el Señor a que el Señor es el Señor de la vida como el Señor es el Señor es el Señor es el Señor es el Señor y nos Por lo que yo tengo que vivir, mi esposa de Dios es una segunda persona que yo quiero a laina. El Dios de nos hoy es el Dios de la Biblia, tenemos que ir a la barra que el Dios tiene que ir a la fuerza. El Dios de nos hoy es no solo el Dios correctivo, el Dios del pueblo, el Dios del pueblo, el Dios de la patria, el Dios de la barra, pero el Dios es el Dios de las vacunas. Es decir, yo mismo me voy a vivir a la Virgen de Dios como el Dios que es muy difícil y es como el Dios. El Apocalipsis, que la iglesia pate de la vida, la iglesia de Christo. Tu es el Dios de la vida de la vida, tu eres una iglesia, tu eres la iglesia. Tu eres el Dios de la vida, tu eres un origen de tu ser. Porque la segunda bendición, que es el origen de la iglesia de la vida, es que, etcétera, tu eres el origen de tus intérpretes. No es el origen, tú eres el origen. pero si no existen ahi que es el angelo, que los моментos así, que son men Sachen. Así vamos종 a la otra que controcas, porque yo tengo juro que como no strawberry sea. Incluso soy como las mujeres, pero yo digo noujemy eso a Reyes de otras personas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Se le p士ane, c'est le pémie de Deus. Lucie, c'est l'ère de tu viel��. Léon Le Seigneur Le Seigneur, accorde-nous ta grâce et ce que nous avons reçu dans cette Eucharistie est qu'il grandisse en nous. uh et face de nous, uh désirriguant selon ton coeur nous te le demandons O Jésus der妳, Amén. 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 Ven en en el impartioso cielo, sea Dio. How are you, Godless of Heaven. Family, op descobrem' to your makeup Tamara. Happy Dublin. Last time... Concohens from CBS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!